Primero me presenta el baile, ¿dónde está el baile? Brenda, Brenda... No, ¿él es el que hace eso? Hola, ¿cómo está? Qué gusto. Un poco de calor, pero estamos aquí. Sí, ¿verdad? ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ver la película. Está difícil aquí porque son dos. Estamos felices de que estén aquí. Y la verdad es que estoy muy complacido que haya venido. Muchísimas gracias. ¿Ya tenemos el director? ¿Listo? Sí, Miriam. Bueno, actor y director. ¿No podían ser? ¿No podían ser? ¿Cómo es gente de estar aquí apoyándose? Mira, para mí es un honor estar aquí, especialmente con Fernando. Para mí esta película es muy especial. El trabajo mío creo que es mi trabajo mejor que yo he hecho hasta ahora, que es este hombre. Y gracias porque mi gente de Nueva York finalmente la van a ver. Y eso para mí es bien importante. Y para usted como director, ¿cuál es el hombre? ¿Cuál es el hombre? Bueno, es un privilegio enorme. Me siento como en casa. Realmente, sobre todo porque sé que la comunidad dominicana adora a Manning. Y que tiene muchas expectativas con esta película. Yo pieno igual que el trabajo de Manning y esto de que se va a ser alto. Yo creo que la película es lo que es por la presencia de Manning. El trabajo de nosotros ahí se hizo muy fácil como una actualidad. De hecho, el mejor actor de la República Dominicana. ¿Qué te parece el mejor actor de la República Dominicana? Mira, yo creo que es un título muy grande para mí. En verdad, yo soy un tiguerito que estoy todos los días buscándome mi pan y mi vino para comer. Pero al final del día, creo que la película es en verdad la película, el trabajo de la película. Me gustó mucho lo que hice. Siempre odio lo que yo haga. En este caso, me fascinó lo que había en la pantalla. ¿Y a qué le atribuyen el éxito? ¿Tu éxito? Mira, yo creo que a Dios, a papá, que están diciendo. Creo que me están guiando por este mundo. Porque no es fácil esta carrera. Pero yo creo que me están guiando. ¿Me están guiando desde allá arriba? Desde allá arriba, exactamente. ¿Y usted qué tal? Entonces ella me dijo que es feliz de trabajar con él. ¿Al principio hubo alguna dificultad? No, no hay ninguna. Desde la lectura del guion, desde la propuesta misma, hubo una química impresionante. Ciertamente hicimos un clip, un amor a primera vista de director y actor. De hecho, Manny tiene mucho que ver con la forma dramática de mi historia. Me aportó mucho, no solamente como actor, sino también como la historia a mí. Pero hay una dramática que tiene, puede decir mucho a sugerencia. Y en fin, sí, fue todo muy fácil. Manny me ayudó en una parte que en República Dominicana es muy potente. Es tener un talento de escuela. O sea, la actuación de escuela. Es una capacidad actual de escuela no es muy común en nuestro país. Es importante también saber que la película realmente estrena la nueva alegría. Todavía no tenemos industria. Pero prácticamente estamos comenzando una industria. Ahí está el libro. La presencia de Manny allí, me ha conocido mucho de todo su capacidad. Me ha conocido mucho de todo su capacidad. Y yo, después de todo su acto, me ha conocido mucho de todo su acto. Claro, ese es la oficina de los actores que fueron en su primera obra como comunitario. Un excelente papel. La presencia de Manny allí era un reflejo obligatorio de preparación de un actor, de técnica, de acción. Una última pregunta. Manny, la película la va a poner. ¿Tiene ver? ¿Cuál es la película? Mira, yo creo que al final del día, solo quiero que todo mundo la vea. Al final del día, creo que el trabajo, la película habla, tiene su propio idioma. Y creo que solamente que todo el mundo goce porque es el trabajo que esta mujer ha hecho. Al final del día, en control a todos. Y gracias a Dios que yo fui parte de lo que es esta película. ¿Se exhibió allá en todo el mundo? Sí, se exhibió allá. Fue un éxito. Fue un éxito. Ahora mismo, creo que lo que es acción, drama. La única que ha ganado, lo que es, dinero, ¿no? Al final, es el federal. Perfecto. ¿Y después de este, te cuento? Mira, después de este proyecto. Sí, yo tengo ahí un par de series de televisión en Homeland, que termine ahora en Puerto Rico. Muy buen trabajo en ese papel, un papel grande. Hice otra, me llamo Ponchao, que sale en septiembre. Y nada, sigo por ahí, tengo otro proyecto que quiero hacer. Y me quiero meter con este hombre otra vez en otro proyecto. Pero estamos en eso, estamos en eso. Estamos en eso. Sí, sí, por favor. Muchísimas gracias a usted. Uy, se llama. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué foto? Aquí todo el mundo está esperando por foto. ¿Vale? ¿Vale? No, no, abre una a mí primero. ¿Vale? No, abre una a mí primero. Vale, no lo tome. ¿Vale? ¿Vale? Después te tomo un ato. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Vale? Hola. Hola, creo. Hola. Hola, de Nueva York.